Buenos días, chat A ver, entonces, videojuegos para poder escoger ¿Cuál voy a descargar? ¿Aulas? No, no mames Yo juego aulas ahorita y me meo No, no, no FIFA, The Last of Us o GTA A ver cuál gana, venga, encuesta Pero FIFA, no, FIFA va a ganar No, FIFA está llegando ahí A ver, The Last of Us, part one The Last of Us ganó Gracias, chat Los amo, gracias por ayudarme Que tenía ganas de jugar eso A ver, The Last of Us, la parte una, ¿verdad? The Last of Us, ver Esto se va a poner, chico Oh my God, esto va a ser épico, papus ¿Qué pedo? Chat, no uso, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Not yet released ¿Cómo que not yet released? ¿Qué? ¿Cómo que no? Oigan, soy un, soy un, soy un, soy un pedajo O sea, la neta Lo acabo de demostrar ahorita ¿Cómo voy a jugar The Last of Us, part one Si no ha salido? ¿Eh? ¡Sale en marzo, cabrones! Miren ¡Puta madre! ¿Por qué no me dijeron? A mí sí Todos están cagados de risa Pues sí ¡No mamen! Su perra bomba madre Ver... Pues ya lo compré Pues The Last of Us Hasta marzo vamos a jugar, chat ¡No mamen, chat! ¿Por qué no me dijeron eso, cabrones? Ya apagué el pinche juego Y no lo puedo jugar Hasta encuesta hicimos No chinguen ¡Encuesta! El más nuevo de Resident Evil Que no he jugado Resident Evil, no sé cuál sea El más nuevo GTA Y ya Uno de esos dos El GTA o Resident Evil Es que FIFA no tengo ganas De jugar FIFA ahorita No tengo ganas de jugar Fútbol ahorita Resident Evil Sí, tengo ganas De jugar Resident Evil ¿Qué les parece Resident Evil? Y me asusto Y así jugamos o no Ya en serio Resident Evil ¡Resident Evil! ¡A huevo! Aquí está el Village Ver... ¡No mamen! ¡Qué pinche miedo, güey! ¿Quieren que me asuste? Hijos de la... Nada más quieren verme sufrir, ma Hijos de la... A todos ustedes No mamen Estoy viendo aquí el trailer Ver... ¡No! ¿De... Ya somos cuatro mil? ¡Holy shit! ¡Qué sorpresita vamos a dar! Estoy pensando... Voy a regalar esto Voy a regalar Una camiseta firmada De Lely Galaxy Obviamente Y estos zapatos Los voy a firmar Esto es lo que vamos a regalar No mames La gente de Puma me debe de amar Vean nomás como ando aquí Promocionando a la... A Puma... A Pumation Miren Aunque ¿saben qué? ¿Por qué no? Porque son zapatos Y una camiseta Hay que llegar a cinco mil Y nos mantenemos en cinco mil No, perreo a los cinco mil No, ¿qué perreo? No, perreo es a los diez mil Perreo, perreo, perreo Mamón Cabrón a los diez mil Bailo, hago el baboso A los diez mil Que mantengamos eso Casi llegamos a cinco mil El sorteo va a empezar Cuando lleguemos en cinco mil A la ver... ¿Qué? ¿Ya somos cinco mil seiscientos? Holy shit, chat Lo que está sucediendo hoy Estamos rompiendo Un pinche récord A la ver... Vamos en cinco mil setecientos Hay que llegar a seis mil ¡Seis mil! Vamos a llegar a diez mil Hoy voy a tener que perrear No, cabrones, no No No, 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 no Dios mío ¿Qué está pasando? ¡Señor García! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Mil suscriptores ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Mil suscriptores ¡Wow! Gracias Gracias ¡Ay! Se me fueron hasta las palabras Gracias, gente Los amo Los adoro Muchísimas gracias Cinco mil trescientos No Historia al día de hoy, chat Historia Historia pura ¡Historia! ¡Historia! Pero lo que quiero No quiero que nomás se queden un día Hay que cada stream Poder llegar a una pinche media chingona Y poder disfrutar Empezamos El sorteo ¡Bú! ¡Vámonos! Pues vamos a jugar recién Y bueno Así que cáigale ¡Hoy! ¡Bibi Montes! ¡Cincuenta y uno! A ver, Bibi Escribe algo en el chat ¡Bibi! Treinta segundos, Bibi Para reclamar tu premio, Bibi Bibi ¡Bibi! ¡Quinta segundos! ¡Bibi! ¿Qué le pasó a Bibi? ¡Ihhh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó con Bibi, chat? Bibi ¿Por qué no eres una niña normal? ¡Axel! ¡Escribe algo en el chat! No mames que no va a estar No puede ser, chat ¡Bien! ¡Axel escribió! ¡Felicidades pinche Axel! Ya está, ya escribió Ya se lo ganó a Axel Ya, se fueron los zapatitos ¡Listón, Azul! ¡Ihhh! ¡Siete mil cuatrocientos! No, esto se merece una foto Denme un segundo, gente En TikTok Que tengo que Tengo que guardar esto Que hoy se está haciendo historia ¡Wow! ¡Siete mil cuatrocientos! ¡Wow! ¡Uno! ¡Uh! ¡Donas, bimbo! ¡Uh! Ya la camiseta Después la firmamos Y se la vamos a mandar Al buen pinche Axel Ya saben, gente Si llegamos a diez mil viewers El día de hoy O en cualquier otro stream Voy a perrear mamalón Arriba de la silla Acá voy a hacer el parkour ¡Tira! 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 Ahí va a haber un pinche giveaway Todavía más ver... Que este ¡Más ver... Pues ya estamos Vamos a darle al pinche Resident Evil Dios, ¿no? ¿Baja la luz, perro? ¿Cuál luz? ¿Como la de mi cuarto? No, están p... ¿Cómo bajar la luz de mi cuarto? Están babosos y así Apágala No, están p... ¿Chichagó tiene miedo? El chichagó tiene miedo ¡Ay! Es que miren eso No mames Me voy a sacar unos pedotes aquí Ay, chas Lo que me hacen jugar No mames ¡Ay! ¡Estoy cagadísimo! ¿Por qué les hice caso jugar? Esto hubiera jugado GTA mejor Saltar a la ver... Ya, echenme a los zombies a la ver... ¡Tengo miedo! Estoy nervioso ¡P***jadre! ¡P***jadre! ¿Cómo? ¿Me estás dando a la bebé? ¿Y qué voy a hacer con la pinche bebé? ¡P***jad! ¿Por qué les hice caso con estas mamadas, güey? ¿Esto será que la puerta de afuera? ¡Ay! ¡Hijo! No, es que me la casa, güey ¿Por qué tienen una casa tan tenebrosa, güey? Sí, todos estamos juntitos Sí, felices Felices y juntitos ¿Ahora qué? Uy, ¿qué pasó en Louisiana? ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¡La ultra mega p***a balasearon! ¡Pum! ¡Ah, no mames! ¿No estaba muerta con los 50 balazos anteriores? ¡No mames! ¿Tenía placas ella? ¡Huevo que tenía placas serinas! ¡No mames! ¡500 balazos! ¡No mames! ¡Uh! ¡Tranquilo, perro! ¡Eh! ¡No me empujes, culero! ¡Ay, Rose! ¡Con cuidado con Rose! ¡Sí! ¡No! ¡Chingadaso! Estoy de verdad seriamente arrepintiéndome de hacer esta mamada Que ahorita... Pero ahorita no... Apenas está empezando ¡Ah, mira! Como que agarraron... Como que... ¡Mira! ¡Ajá! Como que algo pasó cuando lo... Le pegaban a este güey O lo enviaron a algún lado y... ¡Mira! Estoy... ¡No! 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 ¡No mames! ¡Ah, chocamos! Ver... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué me vas a hacer? ¡Ay! ¡No, güey! Me voy a asustar de una manera... ¡Ay! ¡Me están dando esa piel de gallina, güey! ¡Ah! Bueno, vamos a asustarnos, chas Ya chingue a su madre el que inventó el dominó Diría mi abuelo Vamos a asustarnos juntos a la ver... ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me está poniendo la piel de gallina, chas! ¡No mames! No lo pudieron haber hecho de más miedo ¡Chingue a tu madre! ¡Pero zombie de mierda! ¡Su ver... ¡Madre! ¡Ah! ¡No, no, 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 no Estoy atrapado No puedo moverme Soy un p... A ver, por acá Estamos aquí ¡Hijo de la... Si me agacho, puedo andar Sí, mira ¡Ay! ¡Se cortó! No, no te cortes No, güey Güey, quiero una pistola Güeyes, ¿por qué accedí a jugar esto? Hubiera jugado GTA Ahorita estaríamos cagándonos de risa con GTA, güey 50 mil cuervos muertos ¿Me voy a llegar como una bestia que me mate? ¿O qué hacemos? Pues sí Lo escucho, no mames Escucha esto, pero... Hay una bestia en el bosque y no me come O sea, me ve la luz, pero no me come, ¿no? ¡No! ¡Chin... ¡Su madre, güey! ¡Chin... ¡Su madre! ¡No, no mames! ¡Güey! ¡No, no, 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 no! ¡P... Pastillas! ¡Güey! ¿Por qué la lámpara no funciona bien? ¡Mira la pinche lamparita, güey! Solo al piso Ya sé que es por... No, 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 no Me voy a esconder aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Este juego! ¡No, no, 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 mames! ¡No, yo tengo que bajar al... ¡Sótano, no mames! ¡Estoy en una pinche montaña! ¡Solo a la... Con una... Lámpara Ahora no puedo ni usar mis puños Entro en una puta cabaña Se escucha un... Un perro Gigante Abajo ¡Y tengo que bajar! ¡B... Voy a hacer pipí Porque así estoy del miedo Y ahorita regreso Denme un... Segundo ¡B... ¡B... ¿Por qué escogí hacer esto? ¡B... Somos hombres ¡No somos payasos! Vamos a la ver... No, 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 no te mames la... ¡No! ¿Qué miras, bobo? ¡No, no se suscriban! ¡Me asustan, Sammy Waffles! ¡Gracias, pero...! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Miren un cuarto aquí Solo ¡Ah, si hubiera reaccionado estando ahí yo! Chat, se los juro Por eso reacciona así Así con los dedos y así ¡Aaah! ¡No, no te m... ¡No! ¡Es que, güey, p... ¡Luz! ¿Por qué apuntas abajo, apuntas arriba, p... ¡Vean! ¡No, mames! ¡Ah, ahora tengo que regresar! ¡Y ahora sí me van a coger! ¡No! 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 Es que yo soy un per... ¿Por qué no juegues GTA? ¿Por qué no juegues GTA? ¿Por qué no juegues GTA? ¡P*** madre! ¡V***! ¡Ah! O sea, estoy atrapado ¡Ihh! ¡Ihh! Bueno, vamos al warzone ¿Qué les parece, chat? ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! Vámonos ¿No puede ser más ruido, carnal? O sea, grita... ¡Ay, güey! ¡Se chica un caballo! Tú gritan al imbécil Para que todo el mundo sepa Que estás ahí ¡Ah, la...! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, izquierda! Vamos a la... ¡Ay! ¿Qué es eso colgando, güey? ¡No mames! Son cabezas de cabra, güey! ¡Son goats! ¡Vamos a la... Así corriendo! ¡Ay, cuchillo! ¡Atacar! ¡Ahora sí! Te voy a cuchillar todo ¡Ahora sí! ¡Te voy a chacalear, güey! ¡Sap! ¡Sap! Va a pasar algo aquí, seguro ¡No, no, no! ¡Friendly! ¡Friendly! ¿Quién eres? ¿Quién te enviaste? ¡Nosotros! ¡Hace un accidente abajo en la calle! ¿Qué está pasando? ¡Bruh! ¡Quítale las escopetas o el... ¡Rifles de p***, güey! ¡Es un p*** anciano! ¿Tienes una arma? ¿Qué? ¡No! ¡Por favor, dime que tengo una arma! ¡No! ¡No! ¿Por qué sabía? ¡A esconderse! ¡Sí, sí, sí! ¡Métete, métete ahí! ¡Ah, huevo! ¡Sí! ¡Gárrala! ¡Me pe... Ahorita nos vamos a chingar estos p*** ¡Ahora sí! ¡Hala, ver... ¡Quítale la escopeta al viejo! Está lloviendo jugo de fresa jugo de gu... ¡A la ver... ¡Ahí, está adelante! ¡Está adelante! ¡Está respirando! ¡Ahí! ¡Dispárale a la ver... O sea, neta, te vas a quedar... Te vas a quedar ahí... Baboseando, ¿no? O sea, güey... ¡Dispárale! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿para dónde se fue? ¡Joder, perra! ¿Por qué no agarra la bala, Isa? ¡Ya! ¡Ven, perro! ¡Pero es que cómo lo hago! ¡Cómo la bloqueo! ¡Ah, pues sí! ¡Qué! ¡No! ¡Vente, perro! ¡Cambio de arma! ¡Cómo cambio de arma! ¡Cómo cambio de arma! ¡Pero es que cómo uso el pedazo de cuchillo! ¡Equipar! ¡Ah, pues mira! ¡Pero mira! ¡Pero matar! ¡No, pues sí! ¡Ya valió! ¡Me están tragando! ¡Pero! ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? ¡Qué be... ¡Ven, perro! ¡Sac! ¡Sac! ¡Vamos a la otra casa a chingarnos a los p***s líquians o estas líquians! ¡Vamos por estos perros! ¡Ay, no, no, no! ¡Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? ¿No me están atacando? ¿Porque maté a uno de ellos o qué? ¡Ay, ahí está! ¡Vente, perro! ¡Vente! ¡Vente! ¡Venga, che, perro! ¡Venga, che! ¡Corre! ¿Por qué no corre, wey? ¡No sé cómo correr! ¡Ah! ¡Vente, culero! ¡Vente, culero! ¡Venga, che! ¡Venga, che, culero! ¡Venga! ¡No! ¿Por qué no lo cubrí, be... Lo van a comer? Ya valió ver, hija. Pero, ¿por qué no se protege, be... Este, wey, sí me va a devorar, wey? ¡Ay, qué ver... Eso me dio! ¡Wey! ¿Cómo, be... Se corre esto, wey? ¡Oh, mames! Ya me tragaron, mira. ¡Órale! ¡Wey, no tengo balas, cabrón! ¡Ve! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La madre! ¡Chique a su madre! ¡Ay! ¡Agua para arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La be... ¿Qué hago? ¡Ay, corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! Ok. ¡Sí, sí, sí! ¡Aaah! 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 ¡Qué hice! ¡Qué hice, wey! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¡No, mames! ¡Qué pedote, wey! ¡No, mames! ¡Recarga, wey! ¡Ya, ya! ¡Toma! ¡Corre! ¡No tengo balas! ¡No puede ser! ¡No! ¡Bloquea! 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 ¡No, mames! ¡Corre! ¡No, no, mames! ¿Este juego qué, wey? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, no, mames! ¡No, chat! ¡Chat! ¡Está valiendo pito esto! ¡Ay, chat! Mejor vamos a cotorrear ¿Qué les parece un ratito, no? ¿Qué? ¿Ya? ¡Se te hace así! Una semana después Buenas, buenas ¿Cómo están, chat? ¿Hoy es viernes 13? Hoy es viernes 13 Jugamos un pinche juego de miedo Mamalón Así el Outlast Un pinche juego así que digas ¿Te vas a la mierda de miedo? ¿O qué? ¿O tienen miedo, perros? ¿O tienen miedo? ¿O qué? ¿Les da miedo? ¿Les da miedo? A mí sí No lo vamos a hacer A la verdad No vamos a jugarlo ¡No! Ni se alboroten, cabrones No lo vamos a jugar Ni, ni mergas No, ni mergas Un pinche juego de miedo Hijos de su p*** madre Güeyes No se estén mamando Güey Señorita Betty ¿Sí? ¿Tiene un violín? Cinco mil ya ¡Neeee! Five Nights at Freddy's Hijos de su p*** madre, cabrones Five Nights at Freddy's ¿Dónde ves? Descargo ese juego, chat A ver, ayúdenme Ya tengo miedo ¡Claro que tengo miedo, imbécil! ¿Qué crees? ¿Que esto me da placer, cabrón? ¿Su perra bomba madre? A ver ¿Qué ha hecho esta vez? No, pues no sé ¿He locked you in your room again? No seas scared I'm here with you ¿Qué es esto? Me va a sacar un pedote No, no quiero ni ver, güey ¿Qué ha mirado, Bobo? ¡No! ¡Quítalo de qué miras, Bobo, Omar! Bájalo, bájalo Bájale el volumen No, neta, neta, neta Bájale el volumen, Omar Please, bájale el volumen De lo de que miraba, Bobo Me acabo de sacar un pedote ¡No, no, no, no! Ay, no ha empezado el juego ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al morro? No No, no, mamen No, no, no Hijos de su... ¡Ah, madre! El que escogió este juego, güey Click here to run to the door ¡Ah! ¿Qué fue ese sonido? ¡Ah! Ver, güey, aquí me va a aparecer un loso ¡Ah! Chat, no es broma Tengo escalofríos, eh, se los juro No es mal pedo, eh Todo lo que estoy haciendo por ustedes Hay noches hijos de la fe, eh Hijos de la fe ¡Ah, hija de fe! 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 ¡AH! Están pendejos Están pendejos Están pendejos No No No, ya no Pero wey, me dijeron que escuchara Si estaba respirando O sea, si escuché que los paso Es que p***o Por qué, por qué Sí, por qué prendí la pinche La verdad Soy bien curioso Vamos a la Continua Vámonos Vamos, me la va a pelar p***o Sí, ch***o Su madre, perros Y ahorita voy a voltear Y me van a estar ahí Estos perros Mira, hola Oh, hijos, de verdad Ya, ya sabía Hijo de p***a ¿Por qué uso Ah Oh, hijo de p***a Ay Oh, hijo de p***a Ay Oh, hijo de p***a Ay A ver Es que, esperen Claro que lo vi cuando prendí la luz Pero pensé que se había ido A la p***a Entonces, significa que cuando está ahí El hijo de su perra Bomba madre Tengo que cerrar la puerta ¿Y qué? ¿Se va a ir? ¿O va a intentar abrir? ¿O qué? Es que no tengo ni p***a idea Se va a ir No mames Se me frunció, güey Se me frunció tanto que desapareció por un momento Así te lo voy a decir Ya volvió a aparecer mi pinche Anacleto B***a, güey No, 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 güeyes Güeyes No, no, no Ya jugué dos veces Ya la b***a No, no, no Mamen No, no mamen con este juego Ch***o Su madre con este juego Alexa Cámbiame el pañal Alexa Tráeme un calzón nuevo Soy Amor Soy Lata Uhhh